Lo que yo sí estoy seguro, Edwin, es que de todo esto vamos a ver a Ricardo Martinelli preso. ¿Usted cree? O allá, o acá, o en Italia, no sé para Dios dónde, pero de que cae preso, cae preso, y eso creo que es importante porque el país necesita, este país necesita que rompamos ese esquema canceroso de la impunidad. ¿Pero cree, Bobiaisman, que los elementos que hay son tan contundentes para que usted llegue a esa conclusión? Sí, sí, yo estoy seguro, y además todo... No es la proyección de un deseo, sino... No, 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 es que cada hilito que va jalando cualquier investigación termina en la silla presidencial, y todos, todos, todos conducen a Martinelli.